El italiano Daniele Orsato, el alemán Félix Bayer y el búlgaro Giorgi Cavaco van sido designados para dirigir los partidos Benfica-Barcelona, Manchester United-Villarreal y Wolfsburgo-Sevilla, respectivamente, de la segunda jornada de la Liga de Campeones. Orsato, nacido en Montecchio-Maiori hace 45 años e internacional desde 2010, árbitró al Barcelona en la fase de grupos de la Champions 2016-17 en el campo del Celtic, donde venció por 0-2, y en su historial destaca la final del máximo torneo continental 2-0-1-9-20 entre el Bayern Múnich y el PSG, 1-0. En la última Eurocopa dirigió entre otros encuentros el España-Polonia, 1-1. En la luz estará asistido en las bandas por Alessandro Giajatin y Ciro Carbone, en el bar estará Massimiliano Errati, y el cuarto árbitro será Daniel Edoberi. Zbayer, de 40 años, ha sido propicio para el Villarreal, que ganó a domicilio al Roma, 0-1, en la campaña 2016-17 de la Liga Europa y en la cerámica al Salfurgo, 2-1, la pasada edición del segundo torneo continental que acabó coronando al conjunto de Unai Emery. Zbayer, de 35 años y que no ha dirigido nunca al Sevilla, contará con Martín Margarito Fidián Balcó como jueces de línea. El neerlandés Kevin Blaham será el responsable del VAR, y el cuarto árbitro será Ibai Lostojianov.